En este tutorial voy a explicar cómo sacar hijos o plantas pequeñas de esta llamada oreja de elefante. Se parece a las orejas de un elefante, ¿o no? También voy a sacar hijos de esta otra conocida con el nombre de cuerno de venado. ¿La ven? Todos estos son los famosos cuernos de venados. ¿Cómo se reproducen? Bienvenidos a JP Trip. Y este video va dedicado a las amas de casa y hombres que no tienen nada que hacer en cuarentena. He contado con la suerte de que en esta palma, se conoce con el nombre Bismarckia, han salido todos estos hijos. Los anchos son oreja de elefante y los estrechos son cuerno de venado. Tienen que revisar porque cercana a la planta madre, las esporas se esparcen donde encuentren este ambiente de humedad y empiezan a nacer. Sean detallistas porque muy seguramente, si tienen esta corteza, van a encontrar hijos muy cerca. En este caso, la planta madre está ubicada a tres metros de distancia. Vemos muchos. ¿Cuáles para escoger? No escojan uno pequeño, sino escojan uno grande conformado. Para eso, vamos a utilizar un cuchillo afilado y vamos a cortar sin hacerle daño a la planta, que es la palma Bismarckia, ni tampoco al hijo, y vamos cortando de tal manera que se vaya deslizando y salga. ¿La clave cuál es? Al cortar la planta, debe quedar este material negruzco, del cual ella se va a prender al sustrato que tenemos elegido en la matera o poceta. Este es el sustrato que voy a emplear. En mi país se llama capacho de coco o lo que es la cáscara de coco, pero la parte que es blanda. Lo dejamos sumergido media hora a una hora, con tal que todo su material esté completamente húmedo. Esta es la parte que les decía, que es lo duro. Esta parte no debería ir. Si es delgada, como acá, no pasa nada, pero si todo el material está compuesto por esto, no sirve para nada. Voy a utilizar esta matera y voy a empezar a rellenarla. En la parte inferior no hay nada, entonces voy a introducir. Una vez he llenado la matera, ven este orificio y este es el secreto de todo el proceso que estamos haciendo. La parte interior del capacho o cáscara la introducimos y esto va a permitir la adherencia fácil de nuestra plantilla. Esta planta va a ir en este punto. El paso final es utilizar cualquier tipo de material sintético para sujetar la plántula de manera uniforme y constante que quede bien adherida la planta al material. Sin ir a golpear la plántula procedemos a hacer algún tipo de nudo. Dos meses después vemos la oreja de elefante que ha sido trasplantada hasta luego nos vemos en el próximo video de JP Trip.